El Real Madrid gana su decimocuarta Champions League y se convierte de nuevo y sigue siendo el máximo ganador del torneo. También tenemos que los cremas se convierten también en campeones del torneo Clausura 2022 tras vencer en los dos encuentros en el partido de ida y de vuelta a Municipal. Arrancamos con la Champions League y es que el Real Madrid se corona campeón luego de vencer uno por cero al Liverpool de Klopp. Uno de los datos más interesantes es que el Liverpool remató nueve veces al arco el Real Madrid dos. Pero metió una, el Liverpool no metió ninguna. San Courtois decía ya la alcaldesa de Madrid haciendo referencia al gran portero del Real Madrid que salvó en varias ocasiones. Tuvo nueve paradas claves en el encuentro dándole la Champions al Real Madrid que viene de vencer al PSG, al Chelsea, al Manchester City y ahora se suma a la lista de derrotados el Liverpool de Klopp. Gol de Vinicius que gana su primera Champions y varios jugadores del Real Madrid se suman al club de jugadores con cinco Champions en su haber. Cinco, el mismo número de Champions que el Barcelona en toda su historia. Tápense los oídos aficionados del Barcelona porque lastimosamente así está la historia en la actualidad. Nos vamos hasta Guatemala, territorio nacional y es que el equipo de comunicaciones se enfrentó a Municipal en el partido de vuelta que tenía la baja de Matías Rotondi, el jugador más importante en los últimos partidos de eliminatoria, el goleador. Perdieron en el Doroteo Guamuch Flores en el estadio, perdieron uno por cero. El encuentro fue bastante peleado, sin embargo, comunicaciones dominó en todas las facetas con gol de Óscar Santis al minuto nueve, jugador que por cierto anunció su salida del club y que se va a Grecia. Toda la buena suerte para este jugador que ahora estará en Europa. Vamos ahora a hablar un poco de la Fórmula 1. Este fin de semana se jugó el Gran Premio de Mónaco. Sorpresa, sorpresa para los mexicanos porque Sergio Checo Pérez queda campeón de este premio, seguido por Carlos Sainz y por Max Verstappen, el actual campeón de la Fórmula 1 la temporada pasada. Un premio sin duda bastante peleado, que había una diferencia de un segundo entre el primero y el tercer lugar. Y en la NBA, muchachos, la NBA que ya se está terminando, llegamos a la final de toda la competencia. Tenemos las finales de conferencia que pasaron la semana pasada y es que los Celtics ganaron a Miami Heat este domingo. Se clasifican junto a los Golden State Warriors, los dos equipos de la temporada. Ahora esperar que se viene una serie que podría llegar a siete partidos. Personalmente yo creo que se van a siete pendientes de la NBA. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente.